El rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos ha pedido este sábado disculpas, perdón, por el papel de la Casa Real en la esclavitud y la trata trasatlántica de esclavos en un discurso recibido con aplausos por el público presente, entre el que se encontraban además descendientes de personas esclavizadas. Los Países Bajos conmemoran hoy los 150 años de la abolición de la esclavitud en su territorio. El año pasado, el primer ministro neerlandés Mark Rutte pidió disculpas por la participación de su país en la trata de esclavos y la esclavitud, pero no ofreció compensaciones a los descendientes de las personas esclavizadas. Es un hermoso día de verano en Ámsterdam y Jennifer Tosh visita algunos símbolos de la historia colonial neerlandesa en la ciudad. Esta es la réplica de un antiguo carguero del siglo XVIII. Aunque se utilizaba para el transporte de mercancías, un barco de este tamaño también tenía capacidad para comerciar con hasta 700 personas. Durante siglos, los mercaderes neerlandeses compraron en África a cerca de 6.000 personas como parte de su comercio transatlántico de esclavos. La mayor parte de ellos fue a parar a colonias caribeñas como Surinam, donde Hans Christian Plos van Amstel localizó en su árbol genealógico a su antepasado esclavista. Es una época de la que no me siento orgulloso, sobre todo tras leer las cartas de mis antepasados. El del centro era Egbert van Emden, dueño de dos plantaciones en las que creo que tenía cerca de 250 esclavos. Este suceso familiar ocurrió en el siglo XIX, pero la comercialización de esclavos comenzó en el siglo XVIII, cuando Países Bajos era una potencia mundial. Históricamente, los neerlandeses se han referido a este periodo como la Edad de Oro. Actualmente, el uso de este término es controvertido porque oculta la violencia y brutalidad que sufrieron los esclavos en las colonias neerlandesas. Se trata de una época en la que hubo de todo. No estamos hablando de una Edad de Oro modélica. Fue un periodo con cosas buenas y malas. Lo mejor para unos pocos y lo peor para muchos. Añadir este contexto a la historia neerlandesa es también el objetivo de una nueva exposición permanente en el Museo del Trópico en Ámsterdam. La exposición se titula Nuestra herencia colonial. Creemos que no se puede entender realmente la sociedad actual si no se comprende el colonialismo y cómo funcionaban sus estructuras. El colonialismo dio forma al mundo en el que vivimos hoy. Una afirmación con la que coinciden muchos aquí. Muchos vecinos de este barrio obrero en Ámsterdam descienden de antiguas colonias. Algunas generaciones después, la desigualdad sigue marcando sus vidas. Aquí nos reunimos para hablar de temas que nos competen y con los que buscamos seguir adelante. Y lo que la gente cree es que la disculpa del rey Guillermo Alejandro es un primer paso. Lo importante para ellos es que sus hijos tengan acceso a una educación profesional y consigan un trabajo. Los neerlandeses fueron una de las últimas naciones europeas en abolir la esclavitud. La esperada disculpa de la Casa Real neerlandesa llega más tarde que la de otras antiguas potencias coloniales. En el 150 aniversario del fin de la esclavitud en Países Bajos, falta por saber cuáles serán las consecuencias de esta decisión.